¡Suscríbete al canal! ¡Espectacular velocista! Su primera gran prueba, los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Alexander Popov estaba listo para nadar frente a Biondi en la final de los 100 metros libres. Sobre la recta final, nadie esperaba la sorprendente reacción del ruso. Aquí van a la parte final, es Biondi el que está adelantando. Mantiene la primera posición, intenta regresar Alexander Popov. Aprieta ahora a Popov en el carril 4. Se está quedando Biondi, está adelantando Popov y en el carril número 4, Alexander Popov. Biondi ni siquiera accedió al pódium, solo fue el principio de la historia. La segunda conquista de Popov llegó en los 50 metros libres. El reinado en la velocidad acuática había cambiado de nombre y bandera. Durante los siguientes años, Alexander Popov batió el mítico récord de Biondi en los 100 metros. Se coronó campeón mundial y fue el nadador más veloz del planeta. Ya sin la presencia de Biondi en los Olímpicos de Atlanta 1996, Alexander Popov logró exactamente la misma hazaña alcanzada 4 años antes. El título en los 50 y en los 100 metros libres y además dos metales plateados en relevos. El personaje nos presentó Gaby Fernández de Lara, Alexander Popov, doble campeón olímpico en esta prueba de los 100 metros libres. En el 92 derrotando al brasileño Gustavo Borges y en el 96 ese duelazo de varios años con el estadounidense Gary Hall Jr. Le ganaba en individuales Alexander Popov, pero en los relevos, el de las barras y las estrellas le hacía morder el polvo. Grandes historias olímpicas y que usted ha vivido al paso de los años a través de Televisa Deportes. Nos vamos al último hit clasificatorio de esta prueba de los 100 libres. Es el hit número 9 y precisamente tiene en pantalla Alexander Popov. Armando Sánchez. En este hit tenemos a un latinoamericano que es uno de los pocos que tendrían posibilidades de calificarse para las rondas semifinales. Es Meolans. Él ha sido campeón mundial en curso corto, es decir, en alberca de 25 metros en esta prueba de 100 libres. Pero hace tiempo que no demuestra el nivel que tenía en aquel entonces. Ojalá que pudiera regresar a ese nivel para poder pasar a las semifinales. Están tomando sus posiciones en el carril número 5 Alexander Popov, en el número 4 Jason Leszak de los Estados Unidos. El número 1 por tiempos en los trials en los clasificatorios de los Estados Unidos. Y ahí está la salida. Popov en los últimos años parece estarse orientando más a la prueba de 50 que a la de 100. Esto tiene cierta lógica porque con los años tienden a optar por las distancias más cortas porque la preparación a veces ya no les alcanza. Vamos a ver cómo se ve en estos 100 metros. Él, bueno, como costumbre, tiene una técnica muy depurada, los codos muy altos, brazada muy larga por el mismo tamaño de sus brazos. Meolans se ve fuerte, aunque un poquito atorado en la brazada. Pero ya hay por ahí en el carril número 2 aparentemente el argeliano, ¿no? Me parece que es el argeliano a la distancia. Salí miles y va muy fuerte Salí miles en el carril número 2. Pero en el 1 Romain Barnier francés estaba cerrando muy pero muy fuerte en este hit número 9. Y estamos esperando la confirmación. Bueno, efectivamente, el galo Romain Barnier se queda con el primer lugar. 49 segundos, 49 centésimas, relegando la segunda plaza. Alexander Popov, Filippo Magnini de Italia en el tercer lugar. El argelino aflojó un poco al momento de la llegada. Todos estuvieron en el 49, Armando, pero no le bastó para quedar en los primeros tres lugares. Así es. Hay que esperar los tiempos de todas las series eliminatorias. Ahorita cuando se saque el cómputo que va a dar el lugar oficial. Pero yo calculo que deben estar nadando por abajo. Ahí está ya el resultado. Creo que necesitarán un 49 bajo, 49, 7 por ahí así o 8 para poder pasar a las semifinales. Ojalá que les alcance, por ejemplo, a Crocker y Jason Leszak quedó muy mal. Él era uno de los candidatos para poder ubicarse en los mejores lugares. Aquí ya está la gente de las semifinales. Popov llega a colarse en la primera semifinal. Ahí están todos los fuertes. Peter Van den Hogenband y Antorp, Alexander Popov. Los vimos en los últimos tres hits.